Mi vida, pues Tú eres Señor, mi luz, mi saludo, nadie podrá amedrentarme. El Señor es la defensa de mi vida, nadie me podrá temorizar. Una sola cosa quiero y es apretendo caminar en la casa del Señor, con la vida de mi vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. Hoy nos presenta la liturgia, la memoria de San Pío X. Vamos a orar por el eterno descanso de Jorge Iván Soto en su tercer aniversario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Hay que morir al pecado para resucitar a la vida nueva. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, 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 ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas, me hace recostar. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica. Concédenos bondadoso, que dóciles a su instrucción y a sus ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles. Pastores, esto dice el Señor, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar las ovejas, se comen las partes mejores, se visten con su lana, matan las más gordas, pero no apacientan el rebaño. No han robustecido a las débiles, ni curado a las enfermas, ni vendado a las heridas, no han recogido a las descarriadas, ni buscado a las que se habían perdido, sino que con su fuerza y violencia las han dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño, y andan errantes por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país, se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y a ser devorado por las fieras del campo por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron mi rebaño, y se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño, y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces, para que no les sirvan de alimento. Porque esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño, y lo cuidadaré. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu palabra me renueva. He puesto mi confianza en ti. Escuche en su palabra, ovejas del rebaño. Escuche en su palabra, y obedezcan sus mandatos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos, en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza, sin trabajo, y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros, y págales el jornal, empezando por los últimos, y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer, y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último, igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia, porque yo soy bueno? Los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Palabra del Señor. Dios no juzga con los criterios del mundo. Dios no juzga con los criterios del mundo. ¿Qué diferente es la justicia de Dios a la justicia del mundo? El dueño de la viña es Dios. Los trabajadores somos nosotros, y entre nosotros hay mucho envidioso. El denario es el pago que el Señor tiene preparado para los que hacen el bien. De hecho, no hay nada más agradable que trabajar para Dios, que trabajar para la gloria de Dios. Decir hermosamente, San Ambrosio, si alguno me pregunta, ¿cuál es mi profesión? Le puedo responder, soy jornalero de Dios. Y si me preguntan, ¿qué salario me paga? Les puedo contestar, el salario que paga son bendiciones en este mundo y el reino eterno en el cielo. El dueño de la viña es Dios. Los trabajadores nosotros. El Señor nos paga un denario y ese denario es el reino del cielo. ¿Por qué la envidia entre nosotros? Según esta parábola, Dios obra con justicia y obra con misericordia. Obra con justicia porque le paga a cada uno lo que es debido. Esto lo representan los primeros trabajadores. Cada uno recibe su denario. Pero Dios también obra con misericordia porque da más de lo que las personas se merecen. Las personas se merecen. Esto lo representan los demás trabajadores. Se trata entonces de mirar esta parábola desde la óptica de Dios. La generosidad infinita de Dios. Él nos pide que nos dediquemos a trabajar en su viña. Pero hay que hacerlo con un espíritu despojado, generoso, libres de la envidia, libres de la competencia, de tal manera que no le coloquemos zancadilla al hermano. Hay personas expertas en poner zancadilla y después en esconderse. Todos estamos llamados a trabajar en la viña. Absolutamente todos. El que hace pereza es porque quiere, no porque no haya empleo. El Señor nos llama a todos a trabajar por el reino de Dios con limpieza de corazón, sin competencia. Es una invitación a trabajar en el mundo para hacer de él un mundo fraterno, un mundo donde reine el amor. Por supuesto que no es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un mundo desordenado. a lo mejor porque no estamos cumpliendo con nuestra tarea, con nuestra misión. El Señor ha demostrado hoy en el Evangelio que nos necesita y por eso sale temprano a buscarnos y nos encuentra durmiendo. Él sale en la mañana a contratar obreros para que trabajen para él. Sale a primera hora de la mañana, conversa con los obreros, promete que les va a dar un denario y los envía a su viña. Un denario es lo justo. No se parece el Señor en nada a tantos patrones, a tantos jefes que abusan de los trabajadores, que no cumplen con darles sus pagos, a tantos comerciantes que no son honestos en las balanzas, en sus pesas. Este Señor del Evangelio es un hombre justo y queda en pagarles un denario al día y por eso los manda a trabajar en su viña. También sale a la hora tercia, o sea, a las nueve de la mañana y les dice vayan también ustedes a mi viña, les pagaré lo que es justo y ellos van. El Señor a ellos no les dice cuánto les va a pagar, solo les dice que les va a pagar lo justo y ellos también van a trabajar a la viña. Vuelve a salir a la hora sexta y también a la hora nena, a la hora nona, la hora sexta, o sea, a las doce del día, la hora nona, o sea, a las tres de la tarde. Va llegando la tarde y este propietario no deja de llamar obreros para trabajar en su viña. Todavía sale también a la hora undécima, o sea, a las cinco de la tarde, cuando ya el sol se está escondiendo. allí encuentra más personas y les pregunta ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Y es para nosotros, ¿por qué tanta pereza? ¿por qué tanta comodidad? Y le responden nadie nos ha contratado. el Señor les dice vayan ustedes también a trabajar en mi viña. El dueño de la viña sabe que es tarde y no les dice vengan mejor mañana. Para este dueño de la viña no importa la hora. Él les quiere dar la oportunidad y nos da la oportunidad a todos de trabajar. Al atardecer dice el dueño de la viña le dice al administrador llama a los obreros y págales el jornal. Empieza por los últimos hasta llegar a los primeros. Hay algo que nos llama la atención. Aquellos que fueron contratados a las cinco de la tarde reciben un denario. Están recibiendo el salario completo de un día aunque solamente trabajaron una hora. Cuando llega a los que habían trabajado todo el día también les da un denario el salario de un día de acuerdo al trato que habían hecho él les dijo les doy un denario y por eso aquí está el punto fuerte donde humanamente se ve a este dueño de la viña como un hombre injusto pero esta parábola hay hay que analizarla desde Dios porque da la impresión que hay injusticia en realidad la parábola nos está mostrando dos atributos de Dios la justicia y la misericordia hay personas que sólo hablan de la justicia de Dios pero no hablan de la misericordia y sólo hablan de la justicia sólo le quieren meter miedo a la gente sólo quieren hablar de un Dios castigador de un Dios que nos está vigilando de un Dios que no duerme ni descansa por andar de chismoso a ver qué está haciendo cada uno Dios no es así porque Dios no es como nosotros Dios no tiene tantas debilidades como el ser humano hay que hablar también de la misericordia cuando la gente le mete miedo a los demás en lugar de acercar a Dios a las personas las está alejando porque no tiene sentido un Dios que a toda hora tiene la correa en la mano un Dios que a toda hora está golpeando y maltratando les voy a hablar del Dios de la misericordia el Dios que no les gusta a muchos el Dios que no le gusta a los fanáticos el Dios del amor el Dios de la misericordia que hoy aparece dándole amor y beneficiando a todos sus hijos por eso hay que mirar esta parábola desde lo espiritual y la misericordia la tuvo el Señor con quienes empezaron a trabajar de último nosotros somos muy fáciles para señalar ya es prostituta ya va para el infierno ya no tiene salvación así no nos mide Dios Dios tiene misericordia y por eso dice los primeros serán últimos y los últimos serán primeros porque todos necesitamos misericordia y la misericordia la tuvo con quienes empezaron a trabajar de último y la justicia la tuvo con quienes empezaron a trabajar desde la mañana y ahí viene el problema quienes habían trabajado todo el día sintieron envidia y nosotros somos envidiosos sucede algo así como le pasó al profeta Jonás que fue enviado a predicar la conversión y él se enoja Señor porque no los destruyes Señor porque no acabas con ellos limpia este mundo acabe con todo esto como quien dice solo yo merezco la salvación hoy el Señor nos habla y nos muestra un Dios misericordioso y el problema no es de Dios que es misericordioso y es justo el problema es de nosotros que somos envidiosos y esta parábola nos habla de la salvación muchos malos que se van a convertir se van a salvar muchos pecadores que han hecho en esta vida lo que les da la gana se van a salvar y allá va a caber la viejita que viene rezando el rosario desde que tenía 10 años hasta que se muere va a quedar juntica con los que Dios por su misericordia también quiso entrar al reino de los cielos mira nuestra ofrenda mira la señor todo te ofrecemos por cumplir los paz porque tu pisa en nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu pisa en nuestra misa porque tu vida en nuestra vida que podemos darte nuestro creador solo nuestra vida toma la señor porque tu pisa en nuestra misa porque tu vida en nuestra vida porque tu pisa en nuestra misa porque tu vida en nuestra vida oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso oh señor que por el sacrificio único de tu hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y la paz por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte Padre Santo Dios todopoderoso y eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien curando los oprimidos por el mal también hoy se acerca a todo hombre y mujer que sufren en su cuerpo en su alma en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo de tu gloria de tu gloria ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, conmemoramos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz. Que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Obispo Fidel, el Orden Episcopal, el Orden Episcopal, sacerdotes, diáconos, mira a todos los aquí reunidos, a todo tu pueblo santo, a aquellos que te buscan con sinceridad y de corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo, Jorge Iván Soto, en su tercer aniversario, de él y de todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y los santos, allí junto con toda la creación, libres del pecado y de la muerte, te glorifiquemos en Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, oremos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros muchos pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, en Cristo que nos hizo hermanos, dense la paz como signo, de reconciliación. Oh, Cordero de Dios, que te invulaste por nuestros pecados, en piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te invulaste por nuestros pecados, en piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te invulaste por nuestros pecados, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. nuestro Salvador, nuestro Salvador, oh, Jesús, oh, buen Pastor, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce redentor. Con amor te imploro, Dios de majestad, y en silencio adoro, y en silencio adoro tu divinidad. Oh, Jesús, oh, buen Pastor, oh, Jesús, oh, buen Pastor, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce redentor. Yo en ti espero aumentar mi fe. con amor sincero, con amor sincero, te recibiré. Oh, Jesús, oh, buen Pastor, dueño de mi vida, dueño de mi vida, ven a mí con santo amor, dulce redentor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús, mi dulce amor y mi consuelo. Oh, María, oh, Madre mía, con filial cariño vengo en este día a ofrecerte cuanto soy y cuanto tengo, mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte y mi corazón para amarte. Yo te entrego mi pasado, mi presente y mi porvenir. Mis penas y mis alegrías son todas para ti. Y al entregarte mi vida, te pido tan solo un don que me des, Madrecita querida, el tesoro de tu amor. Amén. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y mantennos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe para siempre. Bajo el amparo de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando tu belleza ante el trono celestial, eres madre del Creador. Mi corazón encanta, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca, eres madre del Creador. Y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Gracias. 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 Unidos en la fe, unidos por la fe, unidos por el amor. Unidos por el Espíritu. Oh, amabilísimo Jesús, cuán grande es la dicha del alma, que se acerca a la sagrada mesa, donde no le sirven otro manjar que tú mismo, su único verdadero amor. Gracias. 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 Y como la arrepentida pecadora del Evangelio, baño tus sagrados pies con el amor, dolor, del amor. las lágrimas de mi arrepentimiento pero dónde está esa devoción a donde se han ido mi amor a dios y el arrepentimiento de mis pecados lo cierto es que al considerar que estoy en tu presencia y en presencia de tus santos ángeles mi corazón debiera emocionarse y llenarse de gozo y es que en verdad te tengo presente aquí mismo en la eucaristía aunque oculto bajo las especies sacramentales mis ojos mortales no podrían nunca contemplarte como eres en todo tu esplendor ni el universo entero sería capaz de resistir el esplendor de tu gloria y tu majestad por eso teniendo en cuenta nuestra debilidad te has ocultado en la eucaristía en la sagrada eucaristía tenemos y adoramos a quien adoran los ángeles del cielo sólo que aquí estás oculto tras el velo de la fe y en el cielo te pueden contemplar cara a cara aquí es necesario contentarnos con lo que nos enseña la fe alumbrados por esa luz ir caminando por esta vida hasta que llegue el amanecer del día de la eterna luz pues las tinieblas ya van pasando y la verdadera luz va apareciendo porque el recibir los sacramentos cesará cuando llegue lo perfecto porque los bienaventurados en el cielo ya no necesitan de ese remedio pues en compañía de dios son eternamente felices contemplando su gloria y después de pasar de las tinieblas de esta vida a la luz de la gloria divina quedan transfigurados y gozan de la presencia del hijo de dios encarnado por los siglos de los siglos cuando pienso en tales maravillas que nos esperan se me vuelven poco atractivos aún los más dulces consuelos espirituales porque mientras no logre de contemplar en la gloria a mi señor deslumbrante y magnífico no considero de mucho valor lo demás que logre ver y escuchar dios mío tú eres testigo que ningún bien terrenal es capaz de satisfacer plenamente la persona humana y que ninguna criatura es capaz de proporcionarnos plena consolación solamente tú dios mío a quien deseo contemplar eternamente quedaré satisfecho al verme delante de ti cuando despierto a la eternidad y al despertar me saciaré de tu semblante como en esta vida no te puedo contemplar mientras viva en esta carne mortal necesito armarme de mucha paciencia y someter mis deseos a tu santa que también los santos que ahora son felices contigo en el reino de los cielos tuvieron que esperar con gran paciencia y viva fe la gloria futura que les espera pues somos ciudadanos del cielo donde esperamos como salvador a nuestro señor jesucristo el cual transfigurará este cuerpo nuestro en cuerpo glorioso lo que los santos creían quiero creerlo yo lo que los santos esperaban quiero esperarlo yo también y a donde ellos llegaron espero llegar también yo quiero avanzar y quiero avanzar iluminado por la luz de la fe y guiado por el ejemplo de los santos la palabra de dios será mi consuelo la sagrada escritura será el espejo que me indique como debe ser mi vida y tu cuerpo y tu cuerpo santísimo será mi remedio y mi refugio seguro porque siento que en esta vida necesito de dos ayudas sin las cuales no podría soportar preso en el oscuro calabozo que es el cuerpo necesito el alimento que me da la luz me diste tu cuerpo sagrado como alimento del alma yo soy el pan vivo bajado del cielo quien come de este pan vivirá para siempre al que come mi carne yo lo resucitaré y me dice tu palabra que es luz iluminadora lámpara es tu palabra para mis pasos puede afirmarse que la comunión y la palabra de dios son dos mesas la una es la mesa del altar y del sagrario donde se guarda y se reparte el cuerpo de cristo la otra es la mesa de la ley de dios en la cual están los libros sagrados que contienen la doctrina santa señor jesucristo que constituiste a tu hijo sumo y eterno sacerdote concede a quienes él ha elegido como sus sacerdotes la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio amén unidos por la fe un mensaje de nuestros sacerdotes que nos ayuda a profundizar en la palabra de jesús para que permanezcamos unidos en la fe y la comunión de la iglesia y y y y y y